A ver, tenemos a una señora, señorita muy elegante, la señorita de negro que está de espaldas, ¿cuál es su nombre, señorita? Voltea la cámara para que se vea que viene muy elegante, déjame le cuido a esto para que sea una vuelta, por favor. Vuelta, vuelta. Qué elegante, de verdad, ¿de quién es este? Déjame sacar por aquí este dinero, porque usted se puede llevar, aquí está, ¿cuánta luz? ¿250 pesos? Es muy sencillo, ya es un de usted, tómelos. Vamos a caminar un poquito más para adelante, porque si se quiere sentar encima de la señorita que está pintando caritas, eso no es un estupro, se lo podemos quitar. Claro, tiene que poner mucha atención, porque Miguel Ángel le va a hacer unas preguntas, ¿de acuerdo? Si usted dice la palabra sí o la palabra no, pierde el dinero. Ok, tal vez puede ser a lo mejor, ¿quién sabe? Vamos a decir, vamos a decir, comenzamos en ese momento. ¿Ese es 9000? Tal vez. ¿No es de usted? Puede ser. ¿Con quién vino usted? Con mi papá. ¿Por qué trae chiclo, oiga? ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Le gusta más caro? ¿Por qué le gusta más caro? Lo que es cierto es que usted robó a Paquita. ¿Cuál lo compró? ¿En cuál centro? ¿En el de Monterrey? ¿En el de Monterrey? ¿Sí? Cerca. ¿Pero en oferta? ¿Es cierto que este niño es usted? ¿Quién sabe? ¡Ah! ¡O sea, no le conoce la criatura! ¿Y con quién viene él? Conmigo. ¿Solos? ¿Solos? A lo mejor. ¿Por qué usted le gusta traer como que un moquillo en la fosa nasal derecha? ¿Cómo? ¿Usted trae un moquillo en la fosa nasal derecha? ¡Ah! ¡Ah! ¡No se ve más! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya perdí! Lu, le quitamos la lana. ¡Ya! ¡Muchas gracias por participar! ¡Adiós! Lu, ¿quién más querrá el dinero? ¿Qué pasa? No, pues vamos a ver quién lo quiere. Bien, estamos con los muchachos del show. ¡Vamos! ¡Aquí está llevado el show! Ya llegó la diversión al escenario, ¿verdad? De travesura. El joven que está de este lado, ¿cuál es su nombre, amigo? Alejandro. Alejandro, ponte de este lado, por favor. Vamos a acomodarnos aquí, aquí. Vente, Alejandro. Aquí, 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 aquí. ¿Cuánto te pagan por show? Lo suficiente. ¿Un aplauso? Pues te vamos a pagar más que tu show. Explícale, Lu, por favor. Te vamos a dar 250 pesos. ¡Qué padre! Tómalo, tómalo, te haces tuyo. Fíjate bien, Miguel Ángel te va a hacer unas preguntas, ¿ok? Pon atención, porque si tú dices sí o dices no, pierdes el billullo y hasta no te pagan la piñatita. ¡No, en serio! Muy bien, pon atención. ¿Listo? ¿Tu nombre es? Alejandro. ¿Alejandro con H? No, con H. Ya dijiste no. ¡Alejandro! ¡Qué buen! ¡Hombre! Ya perdió. Ya perdió. Yo solo corredor con los manitos, dice el público. Dicen. Vente, dice, vente de este lado, Lu. La gente anda preguntando, ¿verdad? El señor, él quiere el dinero en efectivo, Lu. Mira eso. Te estaba viendo desde que entraste, Lu, y como que se sornea de ti, Lu. Señor, para las noches, ¿cuál es su nombre? ¿Le quiere decir algo? Adelante, Lu. Le puedo decir, pero póngame mucho. No se destraigan, no se destraigan. Es que apenas que saltes para que te vea. Señor, le va a hacer Miguel Ángel unas preguntas. Si usted contesta así, yo contesta. No, tiene el billullo, ¿me entendió? Sí me puso atención, ¿verdad? Bien. Lo que usted quiera, menos sí y no. Comenzamos en este momento. ¿Está comiendo bombón? A lo mejor. Oye, ¿y usted come bombón porque usted es muy sano? Puede ser. ¿Es cierto que usted es casado? De ninguna manera. Ah, nunca se ha casado. Ni lo mande Dios. Gracias a Dios. Oiga, pero sí es cierto que le gustan las muchachas de rojo. ¿Puede ser? Por ejemplo, si usted le fuera a llegar a ella, así como que un piropo, ¿qué le diría? ¿Para dónde va el bombón? ¿Para dónde va el bombón? ¿Y a poco no le daría una moneda al bombón para combinar? ¿Hasta tres? No la va. No. ¿Y le dijo no? ¡Ay, ¿por qué dijiste no? Porque no vi en toda la oportunidad. Por tu vida. Conexión, conexión. Yo vi conexión entre ustedes. Otra oportunidad, la última. ¿Por qué no le da el bombón? Bueno. Ok, señor, usted viene invitado aquí porque cumpleaños, ¿quién? Un vecino. ¿Es conocido de usted? A lo mejor. ¿Y le trajo regalo? Puede ser. ¿Le costó caro? Más o menos. Ok. ¿Y usted viene a las fiestas a comer o viene a convivir? A convivir. ¿No le gusta comer? Puede ser. ¿Qué desayuna? Nada. ¿Y qué comió hoy? Cinco, cuatro, un refresco. ¿Qué? A ella le gusta que le muevan el bigote. ¿Podría usted mover el bigote para que ya gane? No, a ella, a ella, a ella. No, fíjate. Está moviendo la mandíbula al bigote y al bigote. Y con eso te está sorprendiendo. Te agrada, Lu. Me agrada. Muévala el bigote así. A ella, a ella, a ella. Y ahora hágale. ¡Oh, ho, ho, ho! No, claro que en eso... ¡Me encanta, perdón! ¿Sabes qué, Lu? Por mover el bigote y por hacerlo muy bien. ¡Ya se lo ganó! ¡Lo ganó, papá! ¡Me va el bigote, me va el bigote! ¡Ya se lo ganó! ¿A quién le mandas saludos, señor? ¡Se lo ganó! A todos. ¡Ya se lo ganó! ¡Todos! ¡Sí! ¡Esto fue... ¡No lo digas! ¡No lo digas! ¡No lo digas! ¡No lo digas! ¡Gracias!